Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mi lo que ya no está Si lo que ves se te va, junto a tu soledad se perderá y jamás volverá I wanna be the rain that falls on you He washes away the flame, I wanna be the sun that shines on you Warms your world each day, I wanna be the sky that holds the stars for you So you never lose your way, I wanna be the wind that kisses your face I wanna be the rain Porque amar es algo celestial y tú no quieres alas Porque amar es algo celestial y tú no quieres alas Se ama con la vida sin miedo y sin medida Se ama siendo abierto de frente y sin complejos Se ama hasta encontrarle a tu amor si fuera un calma Se ama sin pensarlo porque el amor es celestial Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños Y este corazón estará viendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó No se apagó Pero tú en mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina Y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, un día te aprende a alcanzar Amor Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Una guitarra y mi minis de escuela y mi primera vez Amigos que me vuelto a ver se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor De huevos en mi habitación se van quedando tras de mí Oh Oh Quedando tras de mí Quedando tras de mí Quedando tras de mí Tras de mí Oh Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Bésame sin miedo, con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación Un beso que me lleve en tu alma Bésame sin miedo, como si fuera el último Soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quiero hasta rabiar Y soy rebelde, cuando no pienso igual también Soy rebelde, cuando me quiero hasta rabiar Soy rebelde, es que quizás Nadie me conoce bien